Pues bueno, me acaban de llamar de la policía local de Yagostera que les han pasado un aviso que hay unos gatitos recién nacidos tirados en un contenedor. Así que ya me veis, qué alegría llevo en la cara, ¿verdad? Hola, buenos días. Soy Débora. He recibido una llamada sobre unos gatitos en un contenedor. Sí, te hemos llamado porque nos ha llamado un señor que había encontrado unos pequeñitos tirados al lado de un contenedor y bueno, hoy está la portadora cerrada, no sabemos qué hacer con ellos, entonces hemos pensado algo de buenas, va a estar en el problema. Pero si son pequeños y seguramente necesitan dables de mibrón o algo, nosotros no tenemos medios para poderlo hacer. Entonces si tú eres tan amable y te puedes acercar con ellos durante un día o dos días, pues se iría muy bien. ¿Han dejado fuera, de verdad? Sí, están fuera del contenedor. Esto quiere decir que los han dejado fuera a breve para que alguien... Yo creo que sí, porque si no hubiera hecho... Dentro de la banda... Exactamente, si como otras veces han encontrado datos tirando dentro de un tenedor, dentro de una caja o dentro de una bolsa de plástico, hoy, en este caso, pues estaban fuera en un trapo envueltos porque el primero que llegara a mi tenedor al sarro con la cosa pues dieron los datos y dijeron, ve, a los datos de aquí. Y no desaparecieran, sino que a alguien se quiera cargar con ellos. Ahí los tenemos, a ver si... ¿Puedo pasar? Sí, tanto, puede pasar. Ahí los muy iguales, uno de negrito y otro más blanquito. Vale, en primer lugar miramos el estado de los animales, ¿vale? Están limpios. Vamos a ver si están hidratados. Levantamos la piel y la piel les vuelve enseguida, por lo tanto, están en buen estado. También cuidados, ¿no? Con suerte, os han pasado el aviso muy pronto. Sí. Vale, y su vida no, no corre peligro. Deben de tener alrededor de una semana porque ya tienen los ojitos abiertos. Pero eso siguen mamantando igual, ¿no? Sí. Hasta el mes aproximadamente necesitan de la madre. Están muy espabelados. Bueno, que si tenemos suerte... De la mala noticia es una buena noticia. Bueno, sí, porque estaban allí no hubiera encontrado la madre, creo, de la madre. Si no, no sé, tampoco si hubiera muerto por lo que no, por falta de limitación, porque tendría que alimentarse muy mal. Por ir la audición, más con el calor que todavía hable. Pues os agradezco mucho que el servicio y que me habéis llamado. Tienen nuestra salva, no, están ocasiones. Muchas gracias. Me los llevaré, los cuidaré unos días e intentaremos buscar... ¿Quieres una casa? Pues ya estamos en casa. Como ya os comenté, esto es bastante habitual y siempre tengo en casa tanto leche de negatos como leche de perritos. A mí me gusta mucho la marca de Royal Canin. En estos botes, que los puedes comprar en tiendas animales o en veterinarios, te vienen tres sobrecitos, un medidor y un biberón. El vino no lo llenas con 20 mililitros y le echas una cucharadita de los polvos. He abierto un sobre y lo he guardado en este tupper para que se conserve mejor. Vamos a prepararlo. Lo mezclamos bien. Normalmente la primera toma siempre es bastante complicada porque los gatitos no están habituados a mamar de algo sintético, ¿no? o de silicona. Con un poco de suerte están hambrientos y a la que no tienen sabor enseguida succionarán. Mantengamos un gatito siempre sentado. Hambre tiene. Pero es lo que os comento, le cuesta todavía aprender el truquillo. Después de cada toma, hay que estimularle los genitales porque las madres lo hacen así para que ellos puedan hacer sus necesidades. Entonces muy suave le rozamos y hagan su pipí o su caca. ¡Gracias! 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 Es el tercer día que están estos pequeñazos aquí y te vuelves loco. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.